Me llamo José Larralde y estoy avergonzado por todo esto que está pasando a través de los medios esto sucedió porque un muchacho de una empresa que administra a los intérpretes me dijo, che, haceme una charla, dice, para mi amigo, qué sé yo, cuánto, bla, bla y yo le dije lo que salió lo que ya escucharon no tiene nada que ver yo dije, estoy rascando el fondo de la olla, como todos pero es una forma de hablar que tenemos no es cierto además, si fuera cierto yo les quiero comunicarles primero les agradezco a todos los que se están ofreciendo que me quieren ayudar de todo corazón se los agradezco pero siempre dije lo mismo y lo repito y lo certifico mi hambre es mío si yo tuviera hambre si yo tuviera problemas tengo mil oficios para hacer y pareciera con esto que estoy buscando un subsidio también yo no necesito subsidio porque tengo dos brazos y tengo vergüenza y tengo dignidad es lo último que pienso perder en la vida yo les agradezco nuevamente nuevamente, infinitamente la buena voluntad de los amigos pero todo esto es un verso hecho por un pavote perdónenme que le diga así y trataré lo posible de estar lo más lejos de él perdónenme, me da vergüenza tener que aclarar esto no necesito nada tengo familia, tengo amigos y además no trabajo también por todo este asunto de la peste tuve un pequeño accidente con una escalera y bueno, estoy parado acá pero bueno, eso no quiere decir que alguna vez no vaya a trabajar si la guadaña no me agarra antes pero quédense tranquilos todos los amigos quédense tranquilos muchas gracias y discúlpenme, me da vergüenza tener que hablar de esto y y y y y y y y